Eso fue la semana pasada en la Universidad de Entre Ríos, la reunión fue en Paraná, en el sector de oro verde. Se trataron sobre todo temas que tienen que ver con el financiamiento universitario, que tienen que ver con el presupuesto. Hubo un gran debate al respecto, considerando la necesidad de que el CUSEN tuviera una expresión política sobre ese tema. Se consensó un documento y ese documento se hizo público y se dirigió también a todos los diputados, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y a la vez que se hizo público, es decir, como una honda preocupación sobre el proyecto que se presentó. Y bueno, eso nos llevó yo creo que gran parte de la primera jornada. Después se siguieron con otros aspectos que tienen que ver con el MINSID, que hizo una proyección con un documento sobre la investigación, sobre la dirección que tiene que tener la investigación fundamental, como así lo llama el MINSID, en el país. Esa es una convocatoria que la hizo a través de su página web. No había llegado formalmente a las universidades, sino que nos había llegado a través del CUSEN. Y también se estuvo analizando ese documento, es decir, esos lineamientos de investigación como proyección de la ciencia y la tecnología en Argentina. De eso también se habló bastante. Y se iba a aportar desde el CUSEN opiniones de ese documento. Después se trabajaron sobre aspectos que tienen que ver, hay una comisión que está trabajando sobre aspectos en relación a las didácticas y las pedagogías de las ciencias exactas. Después otras cosas importantes, tuvo la visita de Tamarit, el ex rector de la Universidad de Córdoba. Después hubo también una presentación con respecto a él como parte del CIM, aspectos generales con respecto a lo que se está tratando en el CIM. Y un anuncio muy importante de la realización en el 2018 en la Universidad de Córdoba de un evento que se llama CRES, que tiene que ver con, sería un evento internacional y se hace en relación al centenario de la reforma universitaria.